¡Ay! 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 Saludos sean todos bienvenidos una vez más a su programa favorito lo que es Buscando la Línea Radio. ¡Saludos Voltaje! Que lo que es DJ People. Que me tiene hoy Voltaje. Te veo como... Yo tengo de esto un poco loco. ¿Me tienes de esto un poco? Claro, estamos activos. Vamos a ver entonces. ¿Estamos en vivo entonces? Tengo... Vengo de un fin de semana a mano de taquicardia. Las redes prendí en llama. Alejandra está en Olifán. ¿Cómo? Los tigres en la villa lo cogieron preso. Una sierva en un motor racing bajando las 140 millas por hora. Y planchándose. Y planchándose. Este es un país de películas mano. Un país que lo tiene todo. Este se llama... Este es como una sucursal de Hollywood aquí mano. Aquí hay de todo. Ahora, ahora, ahora. No se equivocó. No se equivocó. El comercial de... El comercial que hizo el Ministerio de Turismo. ¿Verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? República Dominicana lo tiene todo. ¿Es verdad? Es verdad mano. República Dominicana lo tiene todo. Primero a ver que yo veo un comercial con tanta realidad. Oye, este fin de semana lo primero que yo me levanté es que Alexandra MVP anunció que va para Olifán. ¿Cómo? Y no tanto que vaya a Olifán porque a cualquiera va a Olifán. Ajá. La tarifa que tiene Alexandra MVP en Olifán. Déme más detalles, voltajes, sobre eso. ¿Tú sabes cuánto... cuál es la tarifa de Alexandra MVP? Ajá. Alexandra MVP es la esposa de Mozart La Párez. La S. La S. La S esposa. Con X. No digas que es la esposa de... Sí, entonces la tarifa es nada más y nada menos que de 26 dólares la suscripción mensual. Y la pregunta que yo me hago... ¿Por cabeza? ¿Por persona? Por persona, brother. O sea, tú te suscribes una suscripción como si es Netflix y ahí tú pagas una mensualidad y la tarifa de ella está en 26 dólares. Ajá. Ella va a lanzar su primer contenido hoy a la plataforma de Olifán. Olifán, señores, para los que no tienen conocimiento de lo que es Olifán. Olifán es una red social que le da la oportunidad a los miembros de la misma a tener un contacto más directo con los que son sus seguidores. Pero el seguidor tiene que pagar por ese contacto y puede tener mensajes personalizados, mensajes íntimos. Es un contenido más para adultos. A ver, ¿no cuánto? ¿Qué se hace ahí? Y ya usted sabe, si una mujer que tiene 4.4 millones de seguidores en Instagram. Creo que sí. Imagínate que de esos 4.4 millones de seguidores... Yo le puse normal, yo le tiré un cálculo ahí de 1.500 gente. No, 1.500 gente no, brother. Yo le tiré un cálculo. Borra, porque una gente... No, 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 no. Hay gente que no nos pueden dar los 26 dólares. Sí, pero déjame decir. Pero hay gente que son locos con ella. Oye, ¿la qué hay con eso? Una gente que tiene 4.4 millones de seguidores en Instagram y se lanza a Olifán, por lo general, por lo menos mínimo, 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 500.000 personas de esas se van a suscribir. Mira, muchachos. Entonces ponle 500.000 por 26. Ajá. Una suscripción. 500.000. ¿Verdad? Por 26. Por 26. Vamos a ponerle por 26. Eso es dólares, dama, ¿verdad? Me hablo. No diga, muchachos, eso. Y cuando tú le das peso... No, ese teléfono no da eso. Entonces, la pregunta mía es, ¿pagaría usted 26 dólares para ver a una persona a través de una pantalla? Me hago la pregunta porque yo no tengo Olifán y ya yo tengo el primer... Algo de lo que yo puse en Olifán ya yo lo tengo en mi teléfono. Entonces, ¿pagaría usted 26 dólares para ver a una persona en Olifán? Sabiendo, usted sabiendo que ese contenido automáticamente lo suben en Olifán, se filtra. Y si tú le usas ese filtra, usted lo obtiene de una manera rápida, gratis y segura. ¿Por qué es rápida, gratis y segura? Porque usted se suscribe a los grupos... Hay un grupo. Se suscribe a los grupos de Telegram. De Telegram. De ahí mismo. Y eso le llega pan caliente. Entonces, yo le hago la pregunta de nuevo. ¿Pagaría usted 26 dólares para ver a una persona a través de una pantalla X para que usted sea el primero? ¿Y eso? Yo no lo pagaría. No, yo no. Yo tampoco. Yo no lo tengo. Yo no lo pagaría. Y si lo tuviera, tampoco lo pagaría. Y continúa. ¿Pero qué va a ofrecer a Alessandra, señores? ¿Qué va a ofrecer a Alessandra? Más de lo que ella ofreció por Instagram. No, exacto. Porque ella en Instagram sube fotos demasiado picantes. Sí. Entonces, yo entiendo que ella nos va a ofrecer lo mismo que ofrece en Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram ya ella tiene una legión de seguidores que ya han visto todo lo que ella ha hecho. Entonces, ella, esa gente que están pagando, tiene que dar algo exclusivo. Porque por eso es la plataforma de Olifan, para dar exclusividad a tus seguidores. Ahora, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿hará Alessandra porno? No diga qué foto, en traje de baño, video en traje de baño. No, porno. Yo entiendo que sí. Para Olifan. Yo entiendo que sí. ¿Tú crees que ella es una mujer seria? Yo entiendo que sí. Es una mujer seria, Voltaje. No creo que baje ahí, ¿no? Brother, es que si yo voy a pagar por algo exclusivo que tú no lo tengas, tú tienes que darme mi exclusividad. Tú no puedes venderme un sueño a mí que te estoy pagando para encima dame lo mismo que tú me estabas dando cuando yo no te pagaba. Pero que eso eres tú que lo piensas así. Pero si ella no te va a dar exclusividad, lo que te va a dar foto o video en traje de baño, estamos en lo mismo. Yo sigo entonces mi Instagram. Bueno, es usted. Pero hay gente que lo pagaría. Pero si ella no le da ese contenido, que ellos exigirán por su dinero que están pagando, quizá le traigan un poquito de problema a ella. Pero te voy a decir algo sobre el tema de Olifan y todo eso. Yo estaba leyendo algo de Jowell, el de Jowell y Randy, que no sé si lo tenga a mano. Lo voy a buscar ahí para ver si lo encuentro. Que él hizo una pregunta muy, muy, muy buena. Mira, mira, mira. ¿Serán fotos o videos más de ahí? Sí, más de ahí. Búscate. No se ve bien ahí, pero está bien. Búscate ahí en Instagram a Jowell. Vamos a leer algo que hizo Jowell. Una pregunta. Búscalo en Markie Bystey, por ahí que está la cosa. Jowell pregunta, ¿una mujer que se desnude en Olifan y cobre por ese contenido, ¿se le puede llamar prostituta sí o no? ¡Diablo, qué pregunta! Él dice eso. Si tú te desnuda en Olifan y te pagamos por eso, ¿se le puede llamar prostituta sí o no? Y entonces dice, ¿opine usted? Entonces, esa es otra pregunta que yo le voy a decir a usted. ¿Opine usted que usted considera que una persona que venda su cuerpo de una manera digital, porque no se puede palpar, tú sabes, una manera digital, cobre por ese contenido, ¿se le puede llamar prostituta sí o no? Porque tiene lógica la pregunta. Entonces, ¿qué usted cree de eso, DJ Pipo? Bueno. Su opinión, la suena. Mira, es que mira, eso es como muy fuerte, porque a Alessandra la tengo como una mujer seria, ¿me entienden? Es una mujer seria, trabajadora. Claro. Entonces, no creo que ella utilice Olifan para ofrecer un contenido más de lo que ella ofrece por Instagram. ¿Por qué te digo eso? Porque en Instagram la estamos viendo con traje de baño, fotosesis, sesión de fotos casi explícita. Entonces, no puede bajar. Creo que no cae ahí, Voltaje. Bueno, yo te voy a ir más a lo profundo. Me voy a poner un traje de buzo y voy a profundizar en esta vaina. Yo entiendo que ella sí lo haría. ¿Adivina por qué? Porque ahora yo me voy en la máquina de tiempo, me monto en el carro de volver al futuro y me regreso al año 2020. ¿Fue en el 2020 que ella hizo el lío con el pana o en el 2019? Me voy por un año de eso. Fue en el 19. Es un año donde ellos tuvieron su problema. Entonces, yo me doy cuenta ahora que quizá Mozart la pará tenía razón cuando Mozart dijo, no te vendas de la víctima. Yo sé por qué te estoy dejando. Como él era el esposo y la conocía. Como él era el esposo y la conocía y sabía que la tipa tal vez no era buena. Tú vas a mezclar un tema con otro ahora. No, porque a todo hay que buscarle la... Óyeme, a todo se le busca. A todo hay que buscarle el porqué de la cosa. Y entonces ahora yo hablando contigo pienso, pero venga acá, cuando viene a ver el tiempo de estar dando la razón a Mozart la pará y la mala no era Mozart, la mala era Alessandra. O sea, digo yo porque supongamos que tú, chequea, sube en la historia de Instagram. Foto con mi niña, que mi niña, que mi amor, que sé yo. Pero ahí mismo en esa historia está subiendo. El lunes subo por... No, no por no graficar. El lunes subo en OnlyFan. El lunes me baila en OnlyFan. Entonces, o hay doble moral. Que no quiero decir esta palabra, doble moral, porque ahora eso está de moda. Ahora todo el mundo quiere estar hablando de doble moral. Toda la vaina de doble moral. Pero para que tú me entiendas, o hay doble personalidad en la persona, o hay un maco ahí. ¿Por qué? Porque no veo la necesidad de ella tener que ser un OnlyFan para recibir su cuerpo si ella ya lo está haciendo en Instagram. O elimino el Instagram y me voy para OnlyFan. O hago una vaina rara, pero no tengo las dos cosas a la misma vez. Si voy a tener lo mismo en el lado, no tiene sentido. Ahora, esa pregunta que hizo Joey Randy. Joey. 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 Vamos a quitar a Randy de eso. No me involucra. Esa pregunta vamos a dejarla ahí para nuestro público. Sí. ¿Cree usted que una gente, una mujer que venda su imagen a través de una plataforma digital? ¿Se puede llamar? Ya me sé OnlyFan, Snatcher, hasta por no lo que sea. ¿Es prostituta? ¿Sí o no? Esa es una de las preguntas. Cambiando el tema de Alessandra, que ya indagué demasiado en Alessandra. La DGC informó en el día de hoy que localizó a la Sielva Racing. Fue localizada a la Sielva Racing. La Sielva Racing. Ponme el video, Pipo, de la Sielva Racing, para que las personas sepan quién es la Sielva Racing. Vamos a ver el video de la Sielva Racing ahí. Ponme esta vaina. Vamos a ver. Esa que estamos viendo en pantalla, señores. La Sielva Racing, la cual iba manejando de una manera... Mira, pero mira, 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 mira. Con un manejo temeroso. Pero mira, mira, se plancha y de todo. Sí, fue localizada. Sielva, caramba. No, no, pero mira. Exactamente, esa es la Sielva. La dirección... La Dirección General de Tránsito y Transporte Territory, DGC, informó en el día de hoy que fue localizada y apresada y multada la llamada Sielva Racing. Esas son las consecuencias de la loquera del ser humano, hermano. ¿Cuál es la necesidad de esa persona considerándose una persona de Dios? No es que la gente de Dios no ponga a andar en alta velocidad, pero usted está haciendo algo mal. Muy mal. Eso está mal lo que está haciendo ella, porque así mismo ella ha puesto con una gente, puede provocar un accidente y causarle la vida a otra persona. Ahora, ojo, también era en el horario del toque de queda. Está en pecado, está violando la ley. Eso es pecado. Está violando la ley, Sielva. Eso es pecado o pilapia. No, pero la Sielva... La Sielva, Sielva, mire, póngase en oración. Pídale mucho a Dios por su vida. Arrodíllese, preferiblemente en la esquina de su cama, y pídale a Dios que le quites a lo que era Sielva. ¿Qué más tenemos, Pipo? Ayer, cambiando de tema, ayer tuvimos una transmisión muy buena. Ayer, en coordinación con la gente de En Pie de Lucha, Robinson Castillo, mi amiga Alondra, y alguna persona más, estábamos transmitiendo en vivo lo que era desde la ciudad Santo Domingo hacia acá, el trayecto de carretera, cómo estaba el toque de queda, lo que es en la Duarte, en la autopista Duarte, en la San Vicente de Paúl, en la zona de Megacentro, todo eso, kilómetro 9 de la autopista Duarte. Abarcamos todo eso ayer en una transmisión directamente en vivo, a través de nuestra página Buscando la Línea en Facebook. Pueden ir y buscar el contenido que está ahí. Y gracias a nuestro hermano Robin Castillo por salir a la calle y darnos ese gran contenido para nuestra plataforma. De igual manera, también transmitimos en vivo del canal de Robin, ayer lo que fue la zona de aquí, nuestra comunidad de Medina, Medina, La Cuchilla, también en la comunidad de Las Rosas, se transmitió. Claro. Y hicimos un buen trabajo, yo entiendo, yo entiendo que estamos siendo algo que al público le está gustando, los números están subiendo poco a poco, y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí ahora. Siempre estamos tratando de darle a la gente lo que le guste, no estamos como a la sierva, de que en alta velocidad, estamos en lo de nosotros. ¿Qué más, Pipo? ¿Tú tienes algo más? Vámonos ahí, vámonos a una pausa, señores, los que están viendo otra vez de nuestro canal de YouTube, por favor, suscribirse, si les gusta el contenido, compartirlo con las demás personas, ¿verdad? Mandarlo por WhatsApp, o tal. Sí, señores. Entonces, suscriban, activa la campanita. Necesitamos cobrar de esta vaina, porque entonces, es de gratis, que vamos a estar viviendo la vida entera, porque no, un relajo tienen ustedes con uno. Somos buscando la línea brutalfm.net para el mundo. Bye, bye.